La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Ahí está, ahí está, mece ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, Machi, escuchando! ¡Bien, bien, Lomo! que paso quiero con fleta quiero jugar a bravo y salir con una venda y 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 Hernán si es libre es libre si abajo es todo abajo La otra quedó arriba, la otra está arriba. No, no, una está arriba, la otra está atrás. La otra, ¿dónde fue, Adri? La otra para atrás. No, nos dieron dos nomás. Una está allá. No sé, la pasaron para atrás. Fue alguien a buscarla. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Dónde le pegabas, Guille? Ahí va. Mira, 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 ahí va. Te ganaste un marchando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, allá la fue una. ¿Dónde está? ¡Está perfecto, está con dicha, está perfecto! ¡Dale que va, llévalo! ¡Es mola, ahora ya está trabado! ¡Bien! ¡Muy buena! ¿Se pinchó la otra? ¿Le avisaba Claudio? ¡Muy bien, Marcos! ¡Bien, gordo! ¡Llevalo, llévalo! ¡Bien, bien! ¡Bien, gordo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡No te cierren! ¡Bien, gordo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bruno! ¡Carrizo, vení! ¡Bruno, carrizo! ¡Vení! ¡Vení! Pero ¿por qué sale en el barco? Pero ¿por qué sale en el barco? Mati, ¿todo lo tiene? A ver, nos van ganando, eh. A ver, nos van ganando, eh. Vamos de vuelta, Mati, vamos a traerla, vamos a traerla, vamos a buscarla fuerte. Dale Vichas, lleguemos con la presión. Seguí, Capes, seguí, Capes, seguí, 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 seguí. Metele presión, metele presión. Alijá, alijá. ¡Vamos, Miguel! ¡Bien, Chope! ¡Bien! ¡Bien, Chope! ¡Vamos, Miguel! ¡Luca! 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 ¡Luca, subió a García! ¡Atrapanos! ¡Barca! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡A이! ¡Ai! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! Sudáfse, 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 Sudáfse. Mirá donde se quedan, se quedan todos este lado. Todo el lado cerca. Dale! Bien Bruki Dale! Bien Bruki! Bien Bruno! Bien Bruno! vamos a menudo vamos a la escrauz bien prurita vamos tata, vamos a entrar y dale bien, Capelu bien bien, bien bien en defensa el corre y juega bien en defensa si están corriendo en la marca en defensa en estos cuartos, pero no están corriendo lo suficiente porque están la recién del 15 como la recién anterior se le están sobrando evidentemente, no están, claro, le falta aparte de correr, más arriba todavía porque en aquella el laburo es del 10 el laburo tiene que subir más todavía ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡DACLE! ¡SUBÍ! Bien! ¡Bien, Montelo! ¡Bien, Montelo! ¡Bien, Chelo! ¡Bien, Chelo! ¡Bien, Chelo! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Tranquilo, Tata! ¡Tata! ¡Tata, tranquilo! ¡Dale! 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 ¡Tacho! ¡Bien, bien aguantado! ¡Tremendo, Lata! ¡Tremendo! ¡Dale, Pipo! ¡Dale! ¡Bien, Tacho! ¡Dale! ¡Dale! ¡Por ahí! ¡Para atrás, para atrás! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡L организado! ¡Lile, empresa! ¡Lilecha! ¡Lilecha! ¡Bien, Áfra! ¡Bien! 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 ¡Siguit jugando le trae la ventaja! ¡Siguit jugando! ¡Siguit jugando la ventaja, Nano! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Esa es! ¡Bien, Chinito! ¡Bien! ¡Bien, Chinito! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos a laburar! ¡Vamos a laburar! ¡Vamos a laburar, Miguel! ¡Vamos a laburar! ¡Mati, inteligente! ¡Mati, inteligente ahora! Esta muestra. Sí. ¡Vamos! 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 ¡Propoco! ¡Ven la cops! ¡Vamos! 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 ¡Oh! 1, 2, 1, 1, 2 ¡Volvés! ¡Tres! ¡Tres! ¡Ahí eran tres puntos! ¡Volvá! 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 No puede entrar, Mati. Vengan acá. No, el agua acá. No puede entrar agua. No, el agua acá. 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 ¡De puta, Mati! ¡Bien, Brooklyn! ¡Bien, Brooklyn esa decisión! ¡Muy bien! ¡Bien, Bruno! ¡Bien, Bruno! ¡Mete, dale! ¡Mete! ¡Mete! ¡Mete, viejo! ¡Dale! ¡Mete, dale! ¡Mete! ¡Mete! ¿El Mendo? ¿El Mendo? Sí, está con el... ¡Muevanse... Martín, ya la avisaron. ¡Mete! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Nasa! ¡Dale, Mide! ¡Sigue uno! ¡Sigue uno! No pasa nada esto, salí Mendo. ¡Emi! 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 ¡Mendo! ¡Bien Mendo! ¡Bien Mendo! ¡Bien! ¡Bien! Porque se me encanta haciendo libre, entonces se va. ¡Bien Mendo! ¡Vale, dale! ¡No! ¡No, es al revés! Es al revés ¿Y la primera cómo la vas a hacer topado? ¿Siguen todos? Sí, 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 para adelante ¿Siguen todos? ¿Date que se cae? ¿Date llegó su... ¿Eh? Piquitín, Hernán ¿Tenemos que circular? Mati, tenemos que circular defensivo, dale, dale Hernán ¿Dale? ¿Dale? Hernán Corramos desde el mall, corramos más ¡Saltale, Emi! ¡Salgamos del mall más rápido! ¡Vos, Emi, traela! ¡Escucha, Emi! ¡Bien! ¡Afuera! ¡Vamos por ella! ¡Vamos por ella! ¡Vamos por ella! ¡Vamos por ella! ¡Que viene Emi! ¡Ataque buenísimo! ¡Ataque buenísimo! ¡Ataque buenísimo! ¡ nawet 50-22! ¡Bien! ¡Haguelto! ¡Santi, movete! ¡Santi! ¡Santi, movete! ¡Santi, movete! ¡Emi, vos! ¡Emi, vos 30, Mario! ¡Al calco! ¡Bien! 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 ¡Mike! Pablo, Blake acordate el uno cuando ellos tiran del dos ¡Senti es la próxima, eh! Sí, sí, dale. ¡Echope! Avisar atrás. Sí, sí, ahí le lo mandé a que le estará. Última, Bruno. ¡Usted! ¡Vamos! 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 ¡Adelante, Bruno! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con la chaga! ¡Vale, Santi! ¡El 5-10! ¡Vale! ¡Vamos aquí! ¡Aplausos! ¡Qué brunquín! ¡Vale, güey! ¡Vale, güey! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, güey! ¡Vale! Tienes mucho mono, tenes mucho para jugar Tienes mucho para jugar ¡Pase esto! ¡Pase esto! ¡Pase esto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Buenos de mis amigos! ¡Bien! Jugale, 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 Santi, jugale Sigo, sigo ¡Malo, palo, mono! ¡Malo, mono! ¡Vamos mono! ¡Bien Santiago! ¿Piense? ¿No? Le faltó uno más a Emi. Pero viene Emi, ¿cómo corrió? Le afectamos, generamos los quiebres y después nos generamos... Ganado, Manu. ¡Bien! 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 ¡Bien Lobo! ¡Bien Lobo! ¡Bien Lobo! ¡No, estamos en línea! ¡Mike! ¡Mike! ¡Bien Lobo! ¡Once van, topo! ¡Sí! ¡Tuya, Graulio! ¡Fran! ¡Ale! ¡Vení, Mike! ¡Está bien, Mendo! ¡Cinco! ¡Bueno! ¡Vení, Ale! ¡Quédate acá! ¡Dos cuadrados! ¡Vaya, entras! ¡Está chinta, amigo! ¡Está para allí, amigo! ¡Bien, gancho! ¡Bruno! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Muy buena la patada, los palos! ¡Bien, Rok! ¡Bien, Rok! ¡Bien, Rok! ¡Bien, Rok! ¡Bien! ¡Bien, Rok! ¡Bien, Rok! ¡Toque! ¡Toque! ¡Tengo adelante Mati! ¡Toque! ¡Toque! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡No tiene 10 lucas! No tiene 10 lucas! ¡Nadarga! ¿Lo veas? ¿Se ven 50 no? Vemos rápido después, escape. Mirá adelante cómo está. ¡Quien asanero! ¡Quien asanero! ¡Quien asanero! ¡Focón! ¡Circulación! 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 ¡Cilín, asa! ¡ todos hablen! ¡Hay que subir! ¡ ¡Bien! ¡Bien! ¡De la pasión, chaval! No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Una cosa, pero el equipo, bro, hay que presione aquí porque el 0, para el 5 minutos de la manera que se termine, al minuto 6 es que ya fue, al minuto 3. Fue lo que dice. ¡Ey, hermano! ¡Ey, hermano! El 5 se termine sí que ya fue. Al minuto 3. ¿Cuánto falta? ¡Vamos a trabajar vivo! ¡Vale! ¡La próxima que frena! ¡Que lo abra, Negrito, que lo abra! ¡En la próxima que frena atrás! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Pasado! ¡Dale, ventaja! ¡Dale, ventaja! ¡Celente, bonito! ¡Linda! ¡Bien! En la próxima que sale el cambio ¡Apretalo, Santiago! ¡Apretalo, Santiago! ¡Apretalo, Santiago! ¡Vámonos allá! ¡No, no! ¡Tenis! Yo te quedo con un verde, ¿no? No, no. Gracias, Arron. Tenis, me comió un marido. ¡No, ahora sí! ¡Arron, Santiago! ¡Vámonos allá! ¡Ahora, ahora! ¿Qué es Deni? ¿Qué es Deni? ¿Berque? ¿Berque a Deni? ¿Quién lleva el tiempo? ¿Quién lleva el tiempo? ¿Quién va a haber un joven? ¡No, sí, buenas, papá! ¡Bien, bien, Mati! ¡Bien! ¡Bien, Mati! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 Ganó todo, ganó todo eh. Lo bravo eh. Un chuevemeno que antes de jugar que en el anterior día. Un poquito más abajo. Era, era más o menos, ¿sí? Sí, era más o menos. La pasada, la pasada, la pasada. Es muy compleja, venía viendo la agua. Sobra, sobra, sobra ¡Aquí! ¡Sí! 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 ¡Bien! ¡Bien! Llegó la... Entrala ahí ¡Bien! 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 Dácela al señor de gorra naranja que está ahí adentro ¿Qué hago? Alpira dásela, la pelota esa Hay tres tiras dando vueltas Enzo, movete ¡Bien! 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 이번ramos Balbilla está en el piso La Balbilla está caminando No, es Valentín ¡Dale! 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 ¡No pasa nada! ¡Dale! ¡Correctimos! ¡Dale! ¡Correctimos! ¡Mete! ¡De 5! Sí. Ahí sabe Elsa moviéndose. ¡Dale! ¡Del funcionen! ¡Sin volante! ¡Sí% sí% 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 sí! ¡Sin volante, sin volante! ¡Cuá! ¡Cuá! Bien, bien, bien. ¡Ordenémoslo! ¡Ordenémoslo! ¡Vale, funciona! ¡Vale! ¡Empecemos a taclear! ¡Vale! ¡Tacle, Lobo! ¡Tacle! Enzo, estate atento. ¡Juega! 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 ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, tachi! ¡Vale, vale! 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 No, no! le pegan el pie! Le pegan el pie! Está atrás, le pegan el truy. No! No! Era 30 metros! El de NASA si fue en la coda Virá, eh, Virá, Mati! ¡Dale Tata! ¡Dale Tata! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, hay que correr! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, los pies! ¡Dale, Pabrito! ¡Dale, Pabrito! Enzo, por Valen, pira cuando vos te parezcas. ¡Dale, tenis! ¡Dale, mete! ¡Dale, Pabrito! ¡Dale, Pabrito! ¡Dale, Pabrito! ¡Dale, Pabrito! Topo, vamos con ese ¿Nero? Clark Clark Clark, mucho ataque Sí, sí, avísale al de gorra naranja Señor de gorra naranja Vamos Clark Son 13 minutos Clark Dale, dale Topo, estemos atentos por Pincho también Si vemos que hay algún power muerto Sí, porque no están segurándose ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aplausos! 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 Si vemos, ¿no? Ahora cómo está Valen ahí en el fondo, que vale que... ¿El porco por ahí guarden un poco más? Sí. ¡Vete, vete, vete! Bote, bote, bote ¡Bantalla! 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 ¡Gracias! 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 Está en la próxima por Valen Está en el fondo, así que está de 15 Valen ¡Fuera! 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 ¿Qué? ¿Qué? Avísale el cambio ahora ¿Qué número Valen? ¿Valen qué número? ¡El 11! ¡Bien! ¡Enخzhelo! ¡Dale! ¡Dale Valen! ¡Dale loooo! ¿Cuánto quedas? ¡Dale, que queda tiempo! ¡Dale, no! Tranquilo, puerco. ¡Dale, Bolí! ¡Dale, Bolí! ¡Cobra, 146! ¡Cuerco! ¡Bien, Bruno! ¡Bien, Bolí! ¿Tenidos golpean a la cabeza? ¡Bien! 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 ¡Bolís! 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 Sigue dv ¡Bolís! ¿Quién de vej impressión? ¡Bolís! 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 ¡Vamos! 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 ¡Mala pared! ¡Mala pared! ¡Mala pared! ¡Bien, policía! ¡Bien, policía! ¡Bien, policía! ¡Bien, policía! ¡Bien, policía! ¡Vámonos, vamos, vamos! ¡Villa, вижу! ¡Villa, Villa! ¡Cambio señor! ¡Cambio! ¡Villa! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Bien! 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 ¡Pon side! Pasadizo. La agarre con la agarre con la agarre... ¡Incilio, Atrapado! ¡Incilio, Atrapado! Para otro porro... ¡Si! 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 ¡Por otro porro! ¡Parad! ¡No lo abejas, na! ¡Toma, al otro porro! ¡Está jugando! ¡Está jugando! ¡Bien! ¿Cuánto le falta al Tata? 2 minutos Vamos Tata Vamos Tata Vamos Tata Entra por el número 2 El 20 Vamos a jugar monos Dale Vamos Tata Vamos Tata Vamos Tata Adelante Aprovecha 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 Jogó con la pelota, Fernando.